Ya es verano, en Canal 10 Televisión nos echamos a la calle para mostrarte lo que hace durante esta temporada estival la gente del 10 como tú. En esta ocasión estamos en exterior, pero nos quedamos en casa, en el Centro Hípico y de Ocio Sanadú. Aquí hay actividad durante todo el año, pero en verano hacemos que los peques se lo pasen estupendamente en el campamento del Centro Hípico y de Ocio Sanadú. Quédense con nosotros, vivimos aquí un verano del 10. ¿Lo prometido es deuda? Mira, fíjense, fíjense qué maravilloso es todo esto. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión en Canal 10 Televisión con una amiga de la casa, es la responsable del campamento del Centro Hípico Sanadú, Laura Díaz. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola, buenos días, ¿qué tal? Es que nos repiten, tú sabes, ¿no? Pues bueno. Laura, nada, yo estoy maravillado al ver tantas caritas por aquí que tienen que ver con el mundo de la hípica. A ver, este es un campamento no al uso, ¿no? ¿Qué nos cuenta? Sí, bueno, este, a diferencia del resto de los campamentos, intentamos en primer lugar dar prioridad a los caballos, pero sobre todo que aprendan a valorar los animales, a respetar y que tengan contacto con las naturalezas, con lo que era antiguamente y lo que a día de hoy se seguimos haciendo. Exacto. Bueno, yo no sé cómo ellos, ¿cuánto tiempo de campamento? Estamos todo el verano. Sí, bueno, tenemos el campamento desde el principio de junio, este año, julio, agosto y hasta llegar justo a septiembre, hasta que empiece el cole, salen del campamento. Laura, ¿tenemos plazas disponibles todavía? Todavía quedan algunas, hay semanas que tenemos más niños, hay semanas que tenemos un poquito de menos niños, porque tienen mucha suerte algunos que se nos van de vacaciones, así que, pero bueno, sí, todavía queda alguna plaza disponible. Gracias a este año no tenemos tantas restricciones con tema COVID, así que podemos tener las puertas abiertas para quien quiera venir. Laura, cuéntame, yo veo aquí niños, niñas de todas las edades, ¿verdad? Este campamento es para todos. Exacto, este campamento es para todos y lo bonito de este campamento es eso, que ves que los más pequeños juegan con los más grandes, los más grandes con los pequeños y han hecho una pequeña familia, la verdad que estoy muy orgulloso de ellos, porque se portan muy bien y todos se aceptan entre ellos y son muy buenos amigos. Y yo los veo disciplinados, ¿verdad? Porque les pedimos silencio y están ahí calladitos todos. Sí, es que son muy buenos, los tengo bien educaditos, ¿a que sí, chicos? Sí, además siempre hay un truco, el que se porte mal no monta mañana caballo, así que los tengo bien firmes a todos. Vaya por Dios, bueno, pero no se le ha oído. ¿Quién se va a quedar sin paseo a caballo hoy, eh? Bueno, Laura, cuéntanos, llegan aquí tempranito por las mañanas, están todas las mañanas haciendo actividades, cuidando a los caballos, montando, pero no solo eso, ¿no? Exacto, lo bueno del campamento es que tenemos la opción de recogida temprana para facilitar a los papis poder traer a los niños de tempranito y después también incluso tenemos también hasta la tarde si no necesitan, porque tenemos también clases de quitación por la tarde después del campamento y hacemos de todo, lo bueno es que tenemos de todo, tenemos manualidades, montar a caballo, claro, está clases de quitación por niveles, además que no todo el grupo va junto, sino por diferentes niveles, hacemos todas las disciplinas, después tenemos otra granja donde van a estar con los animales, con cabritas, tenemos aves rapaces también que aprenden un poquito también de cetrería, hacemos de todo, juegos de agua, eso no pueden faltar, ¿no chicos? ¿los juegos de agua? Exacto, tenemos un poquito de todo, hacemos también paseos a la calle con caballos, hacemos también, vamos a hacer, que todavía no lo hemos hecho, pero también tenemos idea de hacer un poquito de orientación, trabajamos un poco de todo, que tengan contacto con la naturaleza, lo más importante. Mira, ¿tú tienes rostros aquí que has visto otros años? Bueno, la verdad es que tengo la suerte que sí, que la mayoría y casi todos se quedan a montar a caballo, es decir, casi todos son alumnos, empiezan en el campamento muchas veces su primera toma de contacto y después ya se quedan con nosotros, porque al final esto, los caballos es que terminan enganchando, ¿verdad chicos? Pero miren, y supongo que habrán tenido que aprender, porque claro, yo soy muy intenso y cuando me acerco a un caballo a veces lo asusto, todo eso lo han tenido en cuenta ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Y les mola el campamento? ¡Sí! Bueno, Laura, esto es garantía de éxito. Laura, cuéntale a nuestros espectadores dónde, por si tienen la posibilidad de solicitar una plaza en el campamento, dónde hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo. Lo pueden hacer de todas las maneras, pueden contactarnos con nosotros a través de las redes sociales, también por nuestro teléfono que está publicado en nuestras redes, y si quieren acercarse aquí también pueden hacerlo directamente aquí en Sanadú, pueden acercarse, estamos en el sur de la isla, y nada, y venir por aquí, los serán bien atendidos y además estaremos encantados de que vengan. Exacto. Bueno, Laura, ahora continuamos nuestro... Escúchenme. Es que no solo hay caballos aquí en Sanadú, ¿eh? Y quiere salir también. Exacto, el pobre... ¿Cómo se llama el burro? Este es Dú, el que está derrinchando ahora mismo. Él quería su minuto de gloria en verano 10 de Canal 10 Televisión. Nos quedamos con Laura, vamos a hacer un recorrido por estas instalaciones, y vamos a ir hablando con todos estos chiquilluelos que están por aquí, que a mí me parece que tienen espíritus y almas bonitas, porque les gustan los caballos, ¿eh? Y a los caballos les gustan ellos, ¿no? Que eso es súper importante. Venga, continuamos con más aquí en Verano del Día. Bueno, y aquí en el Centro Hípico y de Ocio Sanadú tenemos a dos participantes de este campamento que están engalanando a este caballo, ¿verdad? Hola, ¿cómo te llaman? Yo me llamo Gabriel Meñecasaranes. ¿Gabriel? ¿Y qué es lo que están haciendo? Estamos haciendo a Hulk, se llama este caballo, y lo estamos preparando para que gane el concurso. ¿Por qué están preparando un concurso hoy? De belleza. ¿De belleza? ¡Oh! Pero y qué bueno es este caballo, ¿no? Que se queda tan quietito. ¿Y qué es lo que han hecho? Yo le veo, vamos, lo veo hecho un pincel. Le hemos puesto ahí grasa para que no se haga daño. Aquí le hemos puesto las flores para que no se haga daño, para que le tape la herida. Le han trenzado el pelo. También le hemos puesto plumas de los animales que hay arriba en la granja. Y le hemos puesto plumas blancas y rojas. Y también le hemos puesto unas gafas para que se vean más facheros. Y un poquito de algodón para parecer que son plumas. Y un poquito de plumas de pavo real. Pero mira, y ustedes llevan mucho tiempo preparándolo. Sí. ¿Sí? Han estado toda la mañana con esto, ¿no? Sí. Y bueno, ¿creen que tienen posibilidades de ganar el concurso? Sí. Nos ha costado mucho hacerlo. Lo hemos hecho con todo lo que hemos podido. Desde cero. Muy bien. Lo hemos cepillado, lo hemos tratado bien. ¿Y eligieron ustedes el caballo o se los asignaron? No lo asignaron. ¿Se los asignaron? No lo elegimos, sí. Porque es uno de los más tranquilitos. No, porque es un caballo. Es muy guapo, ¿no? Sí. Es un caballo bueno, fuerte. Y no muerdes, muy bueno. Bueno, pues nada chicos, mucha suerte. Ahora para el concurso nosotros los veremos dentro de un rato. ¿Vale? Muchas gracias. De nada. Chao. Chao. Una, dos, tres. Yo veo aquí a tres artistas de la moda que han puesto, vamos, han engalanado. Han puesto guapísimo a este poni. Hola chicas. Hola, hola. ¿Cómo se llaman? Romina. Romina. Kailané. Kailané. Olivia. Olivia. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué tan guapo este poni? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a hacer un concurso de belleza. ¿Y qué han hecho con este poni? ¿Qué te hicieron? ¿Te gusta el modelo, pichón? Sí, ustedes creen que sí, ¿no? Lo hicimos como un unicornio de bosque. Del bosque rosa. Hola, ¿y qué le han puesto? Vemos el cuerno. Flores. Es una mechita. Y un mechito. Y se porta muy bien, ¿o no? Sí. ¿El poni lo eligieron ustedes? Sí. ¿Y creen que va a quedar en un buen puesto o no? Sí. Bueno, nosotros vamos a estar pendientes, ¿vale? ¿Se lo pasan chachi en el campamento? Sí. ¿Les gusta? Repite en el año que viene. Sí. Bueno, chicas, muchas gracias por atendernos. De nada. Y gracias a Laura estamos aquí. La verdad es que Laura es muy chachi, ¿verdad? Sí. Muy bien, mis niñas. Muchas gracias y mucha suerte en el concurso, ¿eh? ¿Cómo se llama el poni? Puntalillo. 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 O sea, que es un poni, no una poni, ¿no? Un poni. Muy bien, gracias, chicas. De nada. De nada. A mí me acaban de decir, África, al continente africano no nos vamos, ¿eh? Nos quedamos en Sanadú, pero ¿África es una yegua especial o no? Sí. Hola, chica. ¿Cómo te llamas? Abril. ¿Africa y tú? Naira. ¿Naira, y tú? Aynara. Aynara. Bueno, es el primer campamento de... Sí, que están y ¿qué les parece? Muy bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué le están haciendo a África? Le hicimos prensa. Le hicimos prensa y tiene un truco. ¿Sí? ¿Nos enseñan el truco? Ok. ¿Qué es el de África? Madre mía. África es muy lista, ¿no? Y les tiene el punto cogido a ustedes. África va a salir ahora también. Miren, la pobre. Ahora quiere una recompensa, seguro, ¿no? Por eso lo sigue haciendo, ¿no? Sí. Bueno, ahora saldrá el concurso también, ¿o no? Sí. Bueno, chicas, pues nada, muchas gracias por atendernos. Ahora vamos a estar muy pendientes de todo lo que van a hacer fuera, ¿vale? Vale, gracias. Gracias. Todo preparado para este concurso de belleza equina que tiene lugar hoy en el campamento de Hípica del Centro Hípico y de Ocio Sanadu y que les estamos mostrando hoy aquí en Verano del Día. Con nosotros el candidato número uno en este concurso de belleza equina. Chicas, ¿cómo se llama el diseño de esta ocasión? El poni del bosque rosa. ¿Y qué cosas le han hecho a este poni? La sala, un cuerno, con una mecha rosa. ¿Es un poni unicornio? Sí. Bueno, un poni bosque un indio. Un poni bosque unicornio. Bueno, pues nada, mucha suerte. A ver qué es lo que dice el jurado. Vale. Gracias. Venga, nosotros continuamos por aquí. Nos venimos hasta este equipo de tres. Hola, chicas. Bueno, ¿cómo se llama este diseño? El caballo del bosque. ¿El caballo del bosque? ¿Y qué le han hecho a este caballo? Le hemos puesto trenzas, hojas, plumas y hojas. ¿Y cómo se llama este caballo? Becario. Becario. ¿Es bueno? Sí. ¿Lo eligieron ustedes? Sí. Bueno, pues nada, mucha suerte en el concurso. Gracias. Aunque es súper tranquilo, pero cuando le íbamos a poner las trenzas se ponía como... Sí, no se dejaba, claro. Decía, ¿qué elemento extraño es este, no? ¿Qué me están haciendo? Sí, quería comerse las hojas. Sí, aclaro. Y como teníamos la cabezada verde y todo era verde. Y todo era verde. El pobre se ha confundido y la ha entrado el hambre, ¿no? Gracias, chicas. Gracias, chicas. Suerte. Venga, continuamos. Señor Cámara, véngase por aquí. Hola. ¿Y este diseño? ¿Cómo llamamos al diseño? Florida. Florida. ¿Y este caballo cómo se llama? Summer. Summer. ¿Y qué le has hecho? Pues le he hecho trenzas, bueno, se las ha destrozado ya poniéndose. Y le he puesto flores y plumas. ¿Por qué no le van las trenzas? Sí, no le van. Pero se dejó hacerlas, ¿no? ¿Es bueno este caballo? Sí. ¿Sí? ¿Lo elegiste tú? Sí. ¿O te eligió el latino? Bueno, sí. Más o menos, ¿no? Pues nada, mucha suerte en el concurso. Gracias. Venga, señor Cámara, vámonos. Ahora te hago girar para el otro lado. Venga, vámonos aquí otra vez a otro trío. Hola, chicas. Hola. Bueno, ¿este diseño cómo se llama? La yegua del cielo. La yegua del cielo. ¿Y qué le han hecho a la yegua del cielo? Ponerle cosas azules para que parezca como el cielo. ¿Cómo se llama este caballo? África. África. O sea, que es una yegua. Sí. Y es buena, se ha dejado hacer las cosas y todo eso. Sí. Bueno, pues nada, mucha suerte en el concurso. A ver qué es lo que pasa. Gracias. Adiós. Adiós. Plumillas. Y este caballo, ¿cómo se llama? Nala. Nala quiere comerse, es una yegua, quiere comerse el micrófono. Sí. Debe ser que le ha olido bien o le molesta, ¿no? No, porque siempre tiene hambre. Sí. Hoy, pobrecita Nala. Mira, ¿y qué le han hecho? Le pusimos, le hicimos unas trenzas y le pusimos una flor. Yo le veo ahí una margarita estupenda, ¿no? Se dejó tranquilita, estaba tranquilizada mientras le hacía en las trenzas. Sí. Sí. Oye, Nala tiene hambre y quiere comerse tu camiseta también, ¿eh? Bueno, chicas, mucha suerte en el concurso, ¿eh? Nala, que todavía no toca comer. Venga, señor cámara. Ay, espérate, espérate, que es que yo voy de un lado a otro y nunca por detrás, que a ver si me va a dar una patada al caballo. Hola, chicos, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo llamamos al diseño? Dama, dama, estrella. ¿Dama estrella? ¿Y qué le han hecho? Trenzas y plumas. Trenzas y plumas. Pero mira, ¿y esto es una yegua? Sí. ¿Cómo se llama? Dama. Dama. Pero ella es albina o algo, ¿no? Es muy guapa, ¿no? Sí. Hola, dama. Es que quiere el micrófono. Tiene hambre, dama, también. Y muerde. ¿Muerde? Sí, sí, un poquito. Sí. Y también no se deja coger los caspos. Sí, claro, porque ella es una dama que no se deja tocar por cualquiera, ¿no? Bueno, chicos, mucha suerte. Ella es mi dormilona. Sí, le encanta. Como yo. ¿A ti te gusta dormir o no? Sí. A mí también van a repetir campamento el año que viene. ¿Sí están aquí? ¿Sí? Yo no. Yo no. ¿Y tú no? ¿Por qué? ¿No te mola mucho el rollo de los caballos? Sí, porque tengo visita. Ah, estupendo. Pensaba que era porque no te gustaba. Mire, ¿y por qué eligieron a esta yegua tan albina? ¿Eh? ¿Les gustó? Sí. ¿Sí? Bueno, pues mucha suerte en el concurso, ¿vale? Bueno, chicos, señor cámara, acompáñame. Yo estoy sudando ya como una yegua loca. Por aquí hemos estado ya. Acompáñenme, señor cámara. No me saques las barrigas, señor cámara, por favor. Venga, hola, chicas. ¿Qué tal? Bueno, ¿este diseño cómo se llama? La drag horse. La drag horse. ¿Y quién es él o ella? Seu. Seu. Ah, Seu es muy famosísimo. Uy, Seu. Seu es famosísimo. Ustedes lo sabían eso, ¿no? Sí. Seu sale en todas las televisiones de esta isla. ¿Ustedes lo sabían? Sí. Bueno, ¿y qué le han hecho a Seu? Está un poco intranquilo hoy, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que le han hecho? Unas trenzas y le hemos puesto tacones. Ya lo vemos. Bueno, chicas, ¿repetirían campamento el año que viene? ¿Les está gustando la experiencia o no? Sí. 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 Bueno, pues nada, los dejamos ya para que tampoco Seu esté ahí intran... Seu, ¿qué pasa? Quiere comerme la mano, Seu, ¿eh? Bueno, pues nada, que tengan mucha suerte en este concurso. A ver en qué puesto quedan, ¿vale? Gracias, chicas. Señor cámara, véngase por aquí. ¡Hola! ¿Y esta fantasía, cómo la llamamos? Él se llama colorado y pues también le puse de nombre fantasía. ¡Oh! ¿Es mayor ya o no? No, no. ¿No? Más o menos. ¿Es jovencito? 12 años, creo. Ah, bueno. Todavía le queda para rato, ¿no? Sí. ¿A ti te está gustando la experiencia del campamento? Sí. ¿Es el primer...? No, ya he venido un montón de años más. Sí, o sea que repites si puedes, ¿no? Sí, sí. ¿Vas a estar todo el verano aquí en Senadú? No, me quedo esta semana porque después me voy de viaje. Ah, bien. Bueno, pero por lo menos has estado el mes de julio, ¿no? En contacto con todos estos caballos. Pues nada, muchas gracias y mucha suerte en el concurso. A ver en qué puesto quedan. Venga, señor cámara, nos quedan dos candidatos más. Véngase por aquí. ¡Oh, mis amigos! ¡Hola, chicos! Hola. Bueno, recuérdenos, nombre de la fantasía. El rey de la belleza. El rey de la belleza, madre mía, que tiene hasta unas gafas y todo. ¿Y el caballo cómo se llama? Hulk. Hulk. ¿Y es bueno? Sí. Antes nos contaron que le pusieron plumas del pavo real, etcétera, etcétera. ¿Esperan quedar bien en el puesto o no? Sí. Venga, pues mucha suerte, chicos. Gracias. Venga, hasta luego. Venga, señor cámara, y vamos con el último candidato en este concurso de belleza. Equino, en el campamento del Centro Hípico y de Oceana Duol a la chica. Hola. Bueno, ¿cómo llamamos esta fantasía? Bosque. Bosque rosa. El bosque rosa. Y es él o es ella. Él. ¿Cómo se llama? Arnold. Arnold. Y es bueno. Sí. ¿Por qué lo eligieron? Porque es mansito, tranquilito. Sí. Bueno, ¿creen que van a quedar en un buen puesto? Sí. ¿Es el primer año que están en el campamento? No. Yo sí. ¿Y te está gustando? Sí. ¿Sí? ¿Van a repetir si pueden? Sí. Bueno, pues nada, mucha suerte en el concurso. A ver en qué puesto quedan. Ahora nos quedamos nosotras. A ver, ¿eh? Vale. Gracias. El tercer puesto ha sido para Colorado con Carla Sofía. ¿Ya va a ser tres? ¡Ja, ja, ja! ¡Laura, no es el marido de mi punto! ¿O qué? La verdad es que mira lo mismo. El segundo puesto ha sido para Puntalillo con Romina, Olivia y Cailani. ¡Aplausos! El primer puesto es para Naya y Miranda con Summertime. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, pues de esta manera acaba este magnífico concurso de belleza equina que han realizado todos los componentes del campamento del Centro Hípico y de Ocio Sanadú para este verano 2022. Ya saben que todavía quedan plazas, hay matrícula abierta todavía hasta el próximo mes de septiembre. Acudan a las redes sociales del Centro Hípico y de Ocio Sanadú o en su propia página web. ¿Vale? De esta manera les enseñamos una parte de lo que hace la gente del 10 durante el verano. ¡Nos vemos muy pronto aquí en Canal 10! ¡Suscríbete al canal!